Hola amigos, estamos en la finca. Bien, me encuentro aquí ubicado junto a la defensa, pues bueno, para despedir la misión. Por motivos ajenos a nuestras voluntades, nos vemos obligados a cerrar el programa. Así que bueno, a lo largo de estos cinco meses y pico, hemos descubierto multitud de cosas interesantes. ¿Recordáis aquello del anacardo, que tanto os sorprendió? Sí. Y multitud de aspectos culturales que nos han fascinado, ¿no? A mí el primero. Bueno, os agradezco, por supuesto, vuestra atención en estos cinco meses y vuestra ayuda, ¿no? Porque sin vosotros, este programa no habría sido posible para nada. Así que bueno, pues no tengo que deciros más. Bueno, os agradezco de nuevo vuestra participación, vuestra fidelidad y, aunque no seguiremos emitiendo, ya sabéis que besos y abrazos para todos. Para ti, para ti y para ti. Ole tú y la gente como tú. ¿Ven? Y ellos también, porque son todos más buenos que la más. Así que nada, besos y abrazos para todos y os deseo lo mejor. Desde aquí y ahora, en Sierra Leona, director. Hasta pronto, amigos.